La mena de este martes, el Gabinete de Seguridad, integrado por las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública Estatales, Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, escuchó el sentir de la población durante una mesa de trabajo en la región Tulatepeji. Aquí estamos, como servidores públicos, dispuestos a ser útiles, a servirles a ustedes, que es lo que nos ha instruido el señor gobernador, estar muy de cerca con la población para escuchar y atender, eso es lo que nos trae aquí a Tula, declaró el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina. Las principales inquietudes manifestadas por la ciudadanía fueron violencia de género, corrupción, amenazas, extorsión a comerciantes, asaltos y falta de atención por parte de los ministerios públicos en la Procuración de Justicia. Ante esto, Olivares Reina mencionó que el Gabinete de Seguridad trabaja de manera coordinada, lo que sin duda es el mayor temor de los delincuentes. Los delincuentes le apuestan a la apatía, le apuestan al desinterés, a la falta de solidaridad, al egoísmo y eso tenemos que derrumbarlo. Asimismo, habló sobre la creación de un cinturón de confianza plena, donde se reconozca a aquellas personas en el esfuerzo diario y se sancione y castigue a quienes buscan vivir de una manera que va contra la tranquilidad y la paz pública. Es importante que todos nos convenzamos que este es el mejor camino, no hay otro, concluyó. En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruzneri, enfatizó la importancia de la denuncia a los números 089 y 911. Es anónimo, nosotros estamos apoyando al modelo nacional porque la inteligencia del C5 capta toda esa información. Explicó que una vez que se recaba esa información, la dependencia la va procesando para generar productos de inteligencia que permiten operar, trabajar y fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en las acciones de seguridad. Hemos platicado con los presidentes municipales el tema que se acerquen a la cadena de policía que tenemos para poderlos apoyar en el reclutamiento de formación de nuevos policías municipales, indicó el funcionario estatal. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Jasbún, dio a conocer que aproximadamente en seis meses estarán abiertos 18 centros de atención temprana para la población en diferentes regiones del Estado para recibir denuncias las 24 horas, los siete días de la semana. Cabe mencionar que el primer centro de atención temprana se inauguró este martes en Atotonilco de Tula. Por último, se dio a conocer que el Gabinete de Seguridad llevará estas reuniones a todas las regiones del Estado para atender de la mano con la ciudadanía las problemáticas que se presentan en la entidad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día